De recorrer las calles de Washington como trabajadora sexual a ser invitada por su activismo a la Casa Blanca, así es la vida de Ruby Corrado, llena de contrastes. Luego de 30 años, esta mujer trans es referente de la lucha contra los delitos de odio y discriminación hacia la comunidad LGBTQ. Casa Ruby, más que una organización sin ánimo de lucro, se ha convertido en el hogar de miles de personas en Washington. Ruby Corrado es como una segunda madre, ella nos brindó apoyo, nunca nos ha dejado en la mano, ella siempre estuvo ahí, siempre estará con nosotros. Las organizaciones como Casa Ruby me han brindado todo el apoyo que he necesitado para poder estudiar. Corrado considera uno de sus mayores logros haber servido durante la pandemia a miles de personas sin hogar de Washington, Maryland y Virginia a través de sus programas en nueve sucursales. Puedan llegar a un lugar donde se le puedan abrir las puertas y ellos y ellas puedan construir en su propio futuro, como lo hice yo. Ahora Ruby trabaja en 10 ciudades de Estados Unidos, replicando el modelo Casa Ruby y además en lugares donde considera que podría ayudar a salvar vidas. Estamos en El Salvador y en el Triángulo Norte ayudando a personas inmigrantes para que no vayan a perder sus vidas saliendo de sus países porque no tienen opciones. Casada por segunda vez, Ruby Corrado espera ceder su cargo como directora dentro de un año, aunque asegura que la historia del niño afeminado sin pelos en la lengua que llegó a la capital, seguirá inspirando a la diáspora latinoamericana de los Estados Unidos. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.